Mi novia es dinamita, que dulce criatura Extraño su belleza, yo soy un complemento de su chanita Soy igual de capriciosa, pero ahora es musculosa Seguro que se cree superniña Mi novia tiene vices, ojo con lo que le dices Mi novia tiene vices, ojo con lo que le dices